Cuando ya hay una sentencia firme con un régimen de visita establecido no se debe impedir o obstruir estas visitas justamente y la relación con la familia no conviviente. En caso de que la persona conviviente efectuara esta obstrucción en forma reiterada, el no conviviente debería denunciarlo en el Ministerio Público Fiscal que va a ser el organismo encargado de esta regulación y va a haber la creación, que es lo que propongo en el proyecto, de un registro de obstructores. Algo muy parecido al registro de alimentantes morosos, o sea, cuando un papá o una mamá impide que la otra persona tenga relación con sus hijos, niños, niñas o adolescentes, igual que los abuelos o abuelas o tías o familias extensivas, se quedará registrado en un registro de obstructores que tendrá penalidades parecidas a las que tienen el registro de morosos alimentarios, o sea, que no pueden tener un cargo electivo, que no pueden estar estar en la administración pública, bueno, toda una serie de impedimentos que haría justamente el respeto, o sea, ¿a dónde apuntamos? Al respeto hacia el niño. Los niños tienen derecho a tener relación con sus dos familias.